Bien, y en este ejemplo lo que vamos a ver es cómo reproducir una melodía, en este caso predefinida, pero lo vamos a hacer ejecutándose la tarea de fondo, quiero decir que nos va a permitir estar realizando otras actividades. En este caso lo que vamos a hacer simplemente es esperar a que pulsemos un botón para poder interrumpir la canción que se está reproduciendo, ¿vale? De hecho al principio lo que hacemos es pulsar el botón que está conectado al D2 para empezar la canción y aquí lo que hacemos es esperar a que se pulse el botón D3, ¿vale? Bueno pues ya he subido el código en la placa y ahora vamos a ver cómo funciona. Ahora lo que he hecho es parar la canción y la voy a volver a reproducir. Bueno pues muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.